4.270 accesiones, este año es el año internacional de la quinoa y se está haciendo mucho énfasis en publicitar todas las bondades de la quinoa y nosotros como país además de ser el primer productor y el primer exportador de quinoa, tenemos la colección más grande de quinoa a nivel mundial tenemos más de 3.170 accesiones, entradas en el banco, solamente de quinoa entonces este banco es obviamente un recurso, como les digo, de valor incalculable tenemos un banco de tubérculos y raíces, donde están papa, papaliza, oca, yacón, ajipa muchas otras especies más, donde tenemos 2.998 accesiones pasifloráceas, no sé si alguien tiene una idea ¿de qué plantas son las pasifloráceas? no tengan miedo, hablen fuerte el maracuyá, la granadilla, el tumbo, locosti, todas esas son las pasifloráceas tenemos una colección pequeña, pero lo interesante es que toda esta colección está mantenida in vitro, en tubos de ensayo, medios de cultivo son 49 accesiones, ajíes y locotos, principalmente el género capsicum que está compuesta por 387 accesiones tenemos una colección bastante grande de especies forestales lo interesante es que hay muchas especies que están en peligro de extinción que están en nuestro banco de germoplasma, como la mara, el cedro y tenemos 2.487 accesiones tanto en semilla como in vitro la siguiente por favor y la colección que el día de hoy nos interesa más que es la colección de cereales y leguminosas en cereales tenemos obviamente el maíz el trigo y en leguminosas principalmente frijol, maní y tarwi toda esta colección abarca 3.892 accesiones después ya les voy a dar el detalle y por último, que también vamos a hablar un poco hoy día de las cucurbitáceas el zapallo, el joco, todas esas especies que tenemos en el INEAF 483 accesiones todo este material, donde está está concentrado en la estación experimental de Toralapa en el departamento de Cochabamba entonces aquí en esta estación experimental estamos conservando éxito fuera del lugar de origen todas estas colecciones y ahora estamos tratando de mover tanto las cucurbitáceas como los ajíes y los locotos a cipe-cipe al Centro Nacional de Producción de Semillas de Hortalizas que también depende del INEAF porque ahí tenemos mejores condiciones para multiplicar y para hacer la caracterización de este material que son hortalizas me olvidaba mencionar que la estación experimental de Toralapa está en el Valle Alto de Cochabamba en la provincia de Tiraque entrando un poco al detalle del banco de germoplasma de cereales y leguminosas como pueden ver la mayor cantidad de accesiones son de maíz son 1490 accesiones seguidas de maní por eso es que he cambiado un poco el título de la presentación me parece que es importante explorar la diversidad de maní que hay en el Chaco el INEAF también está muy interesado en recolectar más material del Chaco en maní no solo en maíz sino también en maní y en cucurbitáceas en maní tenemos 1054 accesiones de frijol el frijol es un complejo hay varias especies el género Vigna el género Faseolus que tiene varias especies ahí tenemos 345 accesiones y ahí tenemos una sola cumanda y es por eso que no voy a hablar mucho de la cumanda y me voy a centrar más un poco en el maíz las cucurbitáceas y quizás el maní y bueno, otras colecciones de habas 700 accesiones arvejas 78 accesiones y trigo 86 accesiones estas accesiones han sido recolectadas de todo el territorio nacional como pueden ver aquí tenemos de norte a sur de este a oeste se han realizado misiones de recolección no solamente por el INEAF este trabajo viene básicamente desde los años 40 mucha gente ha trabajado en la recolección y en la caracterización del material genético y como pueden ver en la región del Chaco tenemos una gran diversidad de maíces los maíces son los puntitos amarillos la cruz que está ahí solita es la única cumanda del departamento de Santa Cruz que se ha recolectado entonces es evidente que la estrella de la diversidad genética del Chaco es el maíz voy a hablar en general de la diversidad de maíces en el país para ir un poco después aterrizando en lo que es la diversidad de maíces en el Chaco primero tenemos los maíces del complejo racial harinoso bueno, el chechigris el mocho rojizo amarillo que son básicamente que han sido recolectados de los valles interandinos de La Paz y es harinoso por su contenido de almidón esto en contraste a los duros que son que tienen un alto contenido de amilos siguiente por favor en las riberas del lago Titicaca también se han recolectado excesiones de maíz que son parte del complejo racial altoandino muy diferentes del occidente del país pero muy diferentes la siguiente por favor los maíces del complejo racial harinoso pero del valle alto de Cochabamba quizás una de las zonas también más diversas de maíz que hay en el país la siguiente por favor otros maíces del complejo racial harinoso pero de los valles de Chiquisaca de Tarija y donde está un maíz muy muy famoso que es el Hualtaco que se usa mucho en la gastronomía a nivel nacional la siguiente por favor y bueno los maíces duros del Chaco que vale la pena mencionar que la región del Chaco es a nivel mundial una región de gran diversidad de maíces duros con alto contenido de amilosa a tal punto es la diversidad del maíz del Chaco boliviano que un tiempo hubo un debate si realmente el maíz era originario de México o era originario del Chaco boliviano eventualmente las pruebas arqueológicas han demostrado que el centro de origen del maíz es México pero es un importante centro de diversidad y es por eso que es vital conservar la riqueza que hay de maíces en el Chaco boliviano la siguiente por favor entonces aquí pueden ver ¿no es cierto? como en la región del Chaco también no solamente es maíz duro ¿no es cierto? también tenemos maíces harinosos y vamos a ir mencionando algunas variedades nativas del Chaco la siguiente por favor una más bueno entrando a lo que se refiere a la caracterización esta descripción que les mencionaba de las características de la planta ¿no es cierto? en la colección de maíz tenemos el 46% de las accesiones sin datos de caracterización es decir solamente tenemos los datos de dónde ha venido ese material quién lo ha recolectado en qué coordenadas geográficas se ha recolectado y nada más no sabemos si es planta de porte alto de porte bajo no sabemos qué color de grano el grosor de la mazorca y tenemos un 54% de las accesiones que sí tienen estos datos de caracterización pero a nivel morfológico solamente el aspecto externo de la planta del grano de la mazorca etcétera etcétera y ustedes me dirán ¿por qué tampoco? simplemente porque es un trabajo muy arduo no solamente se necesita conservar el material guardarlo el material sino que siempre hay que estar cuidando de que la cantidad de semilla que tenemos es la adecuada que la semilla que tenemos es de buena calidad ¿cierto? entonces es un trabajo arduo y es por eso que en realidad a mí me parece que tener el 54% de caracterización de una colección tan grande de maíz es todo un logro para la cantidad de recursos que nosotros tenemos para esta actividad me parece humildemente que es un gran logro tener todo este tipo de información la siguiente por favor pasando un poco al frijol un poco tratando de justificar lo de la lo de la cumanda tenemos una colección bastante representativa de frijol ¿no es cierto? el problema es que cumanda en particular solamente tenemos una accesión ¿sí? básicamente esta accesión es muy rica en el frijol rojo común ¿cierto? que se consume más que todo en el oriente del país la siguiente por favor ahí pueden ver la única cumanda que hay en la región del Chaco la siguiente por favor eso no significa que no que no vayamos a incrementar este número ¿no es cierto? como les digo el rol de administrar los recursos genéticos implica también hacer nuevas recolecciones para incrementar el número de accesiones de cada banco la siguiente por favor en frijol tenemos un mayor porcentaje de accesiones sin caracterizar el 63% y las caracterizaciones que se han hecho se han hecho entre 1972 y 1981 es decir son datos bastante antiguos que ahora estamos en proceso de ir digamos verificando ¿no es cierto? la siguiente por favor en lo que se refiere a cucurbitáceas igual la colección es muy importante es una es una colección bastante interesante de cucurbitáceas donde tenemos muchas especies y muchas accesiones la siguiente por favor en este acercamiento podemos ver que básicamente es en el chaco tarigeño ¿sí? en el que se han recolectado el mayor número de accesiones de cucurbitáceas la siguiente por favor pero aquí si hay un un gran vacío ¿no es cierto? en la caracterización de cucurbitáceas apenas el 17% de las accesiones tienen caracterización morfológica ¿sí? la siguiente por favor entonces en resumen de la región del chaco el INEAF ¿cuántas accesiones de cada de cada tipo digamos está administrando? tenemos 197 accesiones de maíz en el en la estación experimental de Toralapa ¿sí? una de cumanda 59 cucurbitáceas 59 accesiones de cucurbitáceas y lo que les decía que me parece importante recalcar 162 accesiones de maní del chaco la oficina regional del chaco del INEAF ha hecho un esfuerzo de independientemente de lo que se maneja a nivel nacional en la estación experimental de Toralapa se ha dado a la tarea la oficina regional del chaco de recolectar y de armar una unidad de germoplasma en la oficina del INEAF en el chaco en Yacuiba ¿sí? esto es un gran esfuerzo porque como les decía hay un montón de requisitos para poder conservar las semillas que uno está almacenando ¿sí? una temperatura adecuada usualmente baja temperatura 5 grados centígrados baja humedad ¿sí? y el problema de la temperatura es pues serio en el chaco ¿no es cierto? tener esta unidad funcionando en el chaco es un gran esfuerzo que hace la oficina del INEAF en el chaco ¿sí? se tienen aproximadamente 300 accesiones tanto de maíz principalmente maíz frijol cucurbitáceas ¿sí? que se están conservando digamos éxito porque están dentro de la oficina del chaco ¿sí? pero están ahí cerca de los productores ¿no es cierto? entonces aquí podemos ver un poco la siguiente por favor el momento en el que se ha inaugurado la unidad de conservación de recursos genéticos ¿sí? y ahí se lo ve al señor que está al lado de la puerta es el doctor Tito Claure ¿sí? que es una eminencia en lo que se refiere a maíz ¿sí? es coordinador del programa maíz del INEAF ¿sí? y ha sido por el esfuerzo de él que se ha logrado consolidar esta unidad de germoplasma en el chaco la siguiente por favor ahí pueden ver el interior de la unidad donde se están conservando las semillas en frasco con todas las condiciones digamos tecnológicas ¿sí? pero en condiciones bastante difíciles ¿no es cierto? la siguiente por favor y bueno hay una muestra de lo que tanto en cucurbitáceas como en maíz se está conservando en el chaco la siguiente